Hola, ¿cómo están? Yo soy Anayeli, nutrióloga del Centro de Nutrición y Obesidad, ADC, y hoy vamos a hablar de un tema súper cotidiano, pero que nos puede ayudar mucho con la toma de decisiones de nuestra alimentación y, por supuesto, para mejorar nuestra salud. Es la despensa y sus compras. Entonces, los invito a checar esta información. Ok, para empezar, una de las herramientas que más te van a funcionar es llevar contigo una lista con los alimentos que vas a comprar. Échale un ojito a tu refri, a tu despensa, y si puedes, anota realmente la cantidad del alimento que vas a adquirir. A veces compramos en exceso y realmente lo desperdiciamos o terminamos comiéndolo. Ahí puedes hacerlo a lápiz y papel o hay algunas aplicaciones móviles que te pueden ayudar a hacer esta tarea un poquito más fácil. Cuando vayas al súper, trata de comparar un poquito las etiquetas. A veces este tema puede ser un poco complicado. Si quieres, puedes acercarte a un nutriólogo para que te explique de mejor manera cómo utilizarlas y tomar mejores decisiones con los alimentos que compras. De entrada, por ejemplo, en productos de origen animal, por ejemplo, queso, jamón, salchicha. Trata de comprar aquellos que te proporcionen menos cantidad de grasa y que te den un poquito más de proteína. También puedes leer los ingredientes de los alimentos. Entre más ingredientes contiene un alimento, generalmente están más industrializados. Una manera de comer un poquito más natural es comprando aquellos alimentos que contengan menor cantidad de ingredientes. Las verduras son muy importantes. Siempre, siempre incluirlas en tu lista de despensa. Hay muchas variedades. No te encajones solamente en lechuga y zanahoria. Hay infinidad. Ahí a lo mejor puedes buscar algunas recetas para que tú sepas qué ingredientes necesitas y puedas preparar algo rico, no necesariamente muy elaborado. Otra muy buena opción es siempre tener un snack contigo. Muchas veces pasa que sales de casa o que estás en la oficina y te da hambre y lo primero que haces es ir y comprar algo en la tiendita. A lo mejor unas galletas o alguna botana y ya estás consumiendo calorías de más. En cambio, si tú llevas contigo un mix de semillas, a lo mejor un yogurt o deditos de queso, eso puede hacer que ya no compres alimentos que no son tan buenos para tu alimentación. A veces incluso lo que hacemos es aguantarnos. Justo por no comprar golosinas, te esperas a llegar a casa, pero ya llevas mucha hambre y eso va a hacer que al llegar comas de más. Entonces, contigo un snack es una muy muy buena alternativa. En cuanto a las bebidas que compres en el supermercado, escoge aquellas que también te aporten mucho menos calorías. Evita jugos, evita leches endulzadas. Puedes leer igualmente las etiquetas y comprar agua natural, agua mineral. Trata de no abusar tanto de las bebidas que son adicionadas con edulcorantes, que son light, porque finalmente siempre son alimentos químicos o industrializados y lo mejor es comer un poquito más natural. Pues espero que esta información te haya sido de utilidad y espéranos en próximas cápsulas. Puedes enviarnos las dudas que tengas y podemos hablar de esos temas. Hasta luego. ¡Gracias!